¡Suscríbete! ¡No vino nadie! ¡Un pariente! No estaría fácil, vamos a intentar darle el regalo a esta pareja tan solicitada por la prensa. Mirá la cantidad de fotógrafos que hay. ¡Caterin! 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 ¡Trajemos un regalo! ¡No! ¡Sí! ¡Caterin! Antes querías que regalas, ahora es el regalo para ver su... O va a estar hablando por aquí, no puedo interrumpir. Te traje cosas para la noche de boda. ¡Opa! ¡Mirá lo que le traje a Caterin! ¡Estoy saliendo en todas las fotos, está maravilloso! ¡Mirá, le trajemos eso para Caterin! ¡Para la noche de boda! ¡Mirá! Somos el único medio que le traje un regalo. ¿Y para mí nada? Esto supuestamente es para vos. ¿Ah, sí? A ver, mejor no voy a mostrar. Lo quiero mostrar. ¿Cuándo es la noche de boda? ¿De dónde? Bueno, nada, ¿de dónde no te lo puedo decir? Sí. La noche de boda, bueno, el sábado en la noche nos vamos ya de viaje de luna de miel y me imagino que al llegar haremos la noche de boda porque después de la fiesta vamos a estar arruinados. Así que ni que ni lo piense. ¿Vas a permitir que voy a usar algo de lo que te regaló Versus? Sí, 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 lo voy a usar. Gracias, gracias por el detalle. Bueno, Versus logró su objetivo. Le dimos el regalo a Caterin Pulo. Nos confirmó sí o sí que lo iba a usar en la noche de boda. Y Oba, en la próxima nota, nos va a decir si realmente lo usamos. Si realmente lo usamos. ¡Bienvenido! 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 Saludos a la gente de Versus. Bueno, besos a toda la gente de Versus y gracias por el regalito. Lo voy a utilizar. Salos, eh. Oba. ¡Ojito! La noche de boda. Nunca saben que más. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!